Dimitrov, 4 de marzo de 1920. Estimado Vladimir Ilyich Lenin, bastantes empleados del departamento postal y telegráfico han venido a mí con la petición de que ponga a su atención la información sobre su desesperada situación, puesto que este problema no sólo concierne al comisarlado de correos telegráficos únicamente, sino también a la condición general de la vida cotidiana en Rusia. Me he apresurado a transmitir su demanda. Usted sabe, por supuesto, que vivir en el distrito de Dimitrov con el salario que estos empleados reciben es absolutamente imposible. Es imposible siquiera comprar un kilo de papas con él. Sé de esto por mi experiencia personal. A cambio, ellos piden jabón y sal, de los que no hay nada. Desde que el precio de la harina subió, es imposible comprar 8 libras de grano y 5 libras de trigo. Resumiendo, sin recibir provisiones, los empleados están pasando por una muy real hambruna. Entre tanto, paralelamente al alza de precios, las magras provisiones que los empleados de correo y telégrafo han recibido del Centro de Abastecimiento del Comisarlado de Correo y Telégrafo, mismas que fueron acordadas en referencia al decreto del 15 de agosto de 1918, 8 libras de trigo por empleado y 5 libras más por cada miembro de la familia incapaz de trabajar, no han sido enviadas en dos meses a la fecha. Los centros locales de abasto no pueden distribuir sus provisiones y la petición de los 125 empleados del área de Demiltroff han hecho a Moscú continua sin respuesta. Hace un mes, uno de los empleados le escribió a usted personalmente, pero hasta ahora no ha recibido respuesta. Considero un deber el dar testimonio de que la situación de estos empleados es verdaderamente desesperada. Eso es obvio, al ver sus rostros. Muchos se están preparando para dejar su hogar sin saber a dónde ir, y entre tanto, es justicia señalar que realizan su trabajo conscientemente, se han familiarizado con su trabajo y perder tales trabajadores no será útil para la vida de la comunidad local, en ningún aspecto. Solo afladiré que todas las categorías de empleados soviéticos en otras ramas del trabajo se encuentran en la misma desesperada situación. En conclusión, no pude evitar mencionar algunos aspectos de la situación general al escribirle. Vivir en un gran centro como Moscú imposibilita conocer las verdaderas condiciones del país. El conocer verdaderamente las experiencias comunes implica que uno viva en las provincias, en contacto directo y cerca de la vida cotidiana con las necesidades y los infortunios de los famélicos adultos y niños, que se cercan a las oficinas a demandar si quiere el permiso para poder adquirir una lámpara barata de queroseno. No tienen solución todas estas desventuras para nosotros ahora. Es necesario acelerar la transición a condiciones más normales de vida. Nosotros no continuaremos de esta manera por mucho tiempo. Vamos hacia una catástrofe sangrienta. Una cosa es indiscutible. Aun si la dictadura del proletariado fuera un medio apropiado para enfrentar y poder derogar al sistema capitalista, lo que yo dudo profundamente, es definitivamente negativo, inadecuado, para la creación de un nuevo sistema socialista. Lo que sí es necesario son instituciones locales, fuerzas locales, pero no las hay por ninguna parte. En vez de eso, donde quiera que uno voltee a la cabeza, hay gente que nunca ha sabido nada de la vida real, que está cometiendo los más graves errores por los que se ha pagado un precio de miles de vidas y la ruina de distritos enteros. Sin la participación de fuerzas locales, sin una organización desde abajo, de los campesinos y los trabajadores por ellos mismos, es imposible construir una nueva vida. Pareció que los soviets iban a servir precisamente para cumplir esta función, de crear una organización desde abajo. Pero Rusia se ha convertido en una república soviética, solo de nombre. La influencia dirigente del partido sobre la gente, partido, que está principalmente constituido por los recién llegados, pues los ideólogos comunistas están, sobre todo en las grandes ciudades, ha destruido ya la influencia y energía constructiva que tenían los soviets. Esa promisiora institución. En el momento actual, los comités del partido y no los soviets, quienes llevan la dirección en Rusia y su organización, sufren los defectos de toda organización burocrática. Para poder salir de este desorden mantenido, Rusia debe retomar todo el genio creativo de las fuerzas locales de cada comunidad, las que, según yo lo veo, pueden ser un factor en la construcción de la nueva vida. Y cuando más pronto la necesidad de retomar este camino sea comprendida, cuanto mejor será y estará la gente, entonces dispuesta y gustosa a aceptar nuevas formas sociales de vida. Si la situación presente continúa, aún la palabra socialismo será convertida en una maldición. Esto fue lo que pasó con la concepción de igualdad en Francia durante los 40 años después de la dirección de los jacobinos. Con camaradería y afecto, Pedro Kropotkin. Peter Kropotkin o Pedro Kropotkin es uno de los filósofos anarquistas más importantes y reconocidos en la historia de este pensamiento político, ya que, siguiendo la línea del pensamiento de Mikhail Bakunin y proporcionando ideas propias, nos entregó obras de renombre entre los pensadores políticos libertarios, tales como la conquista del pan y memorias de un revolucionario. Kropotkin se instruyó en las artes y ciencias biológicas, siendo también un excelente geógrafo y naturalista, que, a través del estudio de las especies, nos entregó una tesis complementaria a aquella de El origen de las especies de Charles Darwin y Alfred Wallace, siendo esta la teoría del apoyo mutuo, donde él estudia y describe que los animales no estamos sujetos solamente a la competencia que Darwin y Wallace describían y que esa lucha por la supervivencia que los pensadores liberales tomaron para su modelo económico, el capitalismo, había sido exagerada a tal punto de creer ciegamente que en el mundo natural no existe otra cosa más allá que la ganancia del mejor o el más apto, siendo que es el apoyo inter- e intra-específico un factor aún mayor para que prospere la vida en la tierra. Él critica fuertemente la moral burguesa y capitalista, que nos dice que hay hombres hechos para liderar y otros para servir, en este caso, el proletariado. También apoya ideas socialistas, como la anulación de la propiedad privada y del Estado, viéndose su pensamiento alejado al de Vladimir Lenin o Josef Stalin. Es importante leer sus textos, ya que estos nos dan un panorama muy importante que ha sido hecho a un lado por muchos años. Si los miembros del pueblo cooperan entre sí y toman las funciones que competen al Estado en una estructura horizontal, no se necesita de ningún gobernante, ni del dinero, ni de la propiedad privada, puesto que el mercado lo regularía el mismo pueblo por y para su beneficio, basándose en el trueque y hasta en la repartición de bienes necesarios para la vida, sin la necesidad de otorgar algo a cambio. A diferencia de otros pensadores socialistas como Marx, Kropotkin ve en el Estado a uno de los mayores enemigos para el hombre y su Estado natural, ya que éste, por definición, nos invita a la competencia por todo bien material o inmaterial. Él, al igual que Bakunin, nos dicen que las únicas leyes a las que debe estar sujeto el hombre es aquellas de la naturaleza, de la necesidad y no de las culturales, que se han creado para que nos veamos el uno al otro como potenciales enemigos.